La función del artista creador consiste en hacer las leyes, no en seguir las leyes existentes. Ferruccio Buccini, 1866. Diférenciate de las masas, sé creativo. Millones de ideas pasan por nuestras mentes, pero pocas de ellas las materializamos. Para alcanzar todos nuestros sueños es primordial explorar otros caminos, experimentar con nuevas ideas. Normalmente aquellas personas con vidas exitosas son las que han hecho algo diferente. Detén tu momento, reflexiona, piensa cómo podrías mejorar tu vida y en ese momento empiezas a activar tu creatividad. Esa idea novedosa o poco frecuente llevada a la acción puede ser tu salvación, pero ser creativo va más allá de la imaginación. La creatividad implica tener una visión futura que sirva para la solución de algún problema. Busca las maneras de hacerlo diferente. Yo siempre me pregunto, ¿por qué la mayoría de los restaurantes siempre ofrecen los mismos helados? Chocolate, fresa y vainilla. Y yo creo que es porque hay muy poco donde elegir y es porque es lo que ofrecen los demás. Pero hay, vamos, sabores como gustos, sabores, colores, vamos, hay una gran diversidad en este mundo y hay personas que no son de paladar dulce, como es mi caso, que a mí no me gusta el dulce. Entonces, claro, yo no encuentro muchas opciones en el mercado. Y aquí es donde fallamos la mayoría de las personas, que no tomamos riesgos. Pero por algo nos han hecho creativos por naturaleza, para crear un mundo de variabilidad. Las compañías que han alcanzado el éxito son aquellas que ofrecen lo que la competencia no ha estado ofreciendo. Desarrolla tus talentos para tu beneficio y para los demás. Mi saga Yo Soy, que bueno, he tenido de todo tipo de comentarios, comentarios muy buenos. De verdad que estoy muy agradecida por todos aquellos que me enviáis los comentarios. Pero también he tenido comentarios de tractores, donde dicen que mis libros son de brujería. Y por ahí me llamaron Lobo con piel de cordero. Pero una de que estas personas, por supuesto que no se han leído mis libros, y no les juzgo porque se nota que no son lectores, porque a lo que yo llamo magia, otros le llaman poder mental, otros le llaman ley de la atracción física cuántica, y pueden llamarle, vamos, de miles maneras. Y todo lo que yo hablo en mi saga, hoy en día está respaldado por la iglesia católica. Habla de que todo esto hace parte de lo que somos, hace parte de nuestra divinidad. Y esas personas son creativas, por supuesto que no. Las personas creativas tienen una serie de características. Una de ellas es que poseen una gran imaginación. Y es que la imaginación es clave para una vida plena. Esa capacidad de imaginar distintos panoramas, distintas realidades, nos hace únicos. Y podemos expresar esa creatividad. Otra de las características de las personas altamente creativas es que son excesivamente curiosos. Lo quieren saber todo. Cómo funciona, por dónde, por qué, por dónde entra, por dónde sale. Son preguntadores natos. Les gusta el riesgo. Y tienen la necesidad de plasmar su creatividad independientemente del resultado. Y expresan sus ideas. A ver, sin miedo a la crítica, sin miedo a la envidia y al rechazo. Y nos llaman raros. Nos llaman raros porque... Y es cierto que los demás se sienten a veces incómodos ante la presencia de una persona creativa. Y podemos llegar a parecer extravagantes. Pero las personas altamente creativas son aquellas que generan el cambio en la sociedad. Rompen con todo lo establecido. Buscan, encuentran, crean y hacen una mezcla de todo eso. Dando pasos a nuevas estructuras sociales. Incluso mejoran las ideas de otros. ¿Cómo potenciar la creatividad? Una de las maneras, por supuesto, que recomiendo siempre es la lectura. Es una gran herramienta para potenciar la creatividad. También conocer nuevos lugares, nuevas culturas, explorar, abrirse a nuevas experiencias. Esto amplia el nivel de inspiración. Y otra de las maneras es obligar a la mente a realizar tareas diferentes. Hay que hacer pequeñas, pequeñas actividades cada día y diferentes. Y son cosas tan sencillas como, por ejemplo, ir a comprar por el... O sea, dirigirte al mercado. Por el lugar donde habitualmente no coges ese camino. O cepillarte con la mano contraria a la que normalmente lo haces. Comer con la mano contraria. Y escribir. También. Esa es una herramienta fantástica. Equilibra los hemisferios. Escribir con la mano que normalmente no lo haces. Es maravilloso. Y por último, aléjate de las modas. O sea, siempre ve por la dirección contraria a los demás. Porque si actúas como los demás vas a obtener los mismos resultados que la gran mayoría. Así que sé creativo. Diférenciate de las masas. Yo soy Luna Wilde y esta es la saga Yo Soy.